el grep nos permite buscar dentro de un fichero cuando se produce algún patrón segundos cuando las veces que se produzca algún que se encuentre algún patrón nos permite además el uso de expresiones regulares y bueno alguna de las opciones más comunes o parámetros más comunes el i para que no tengan cuenta si son mayúsculas o minúsculas el c n entonces mostrará el número en n en líneas anteriores y posteriores podemos usar también el a mayúscula o el b mayúscula también con el número de líneas y nos mostrará el a del after y el b before también lo mismo cuántas líneas anteriores y posteriores tenemos v mostrará mostrará todas las líneas excepto las que corresponde a esa expresión o sea si yo estoy buscando en el fichero es el que estamos viendo ahora en el tc paso de wd me va a sacar sólo la línea donde aparece para grande si él pongo menos v me va a sacar todas las líneas menos donde aparezca ahora va grande y menos r nos permite hacer una búsqueda recursiva entonces yo sé que en algún sitio de etc hay algo que dice background podría hacer así que menos r background etc y me va a buscar en todos los ficheros donde aparezca algo de background y obviamente yo tenga permiso vale ya que estoy os hago un ejemplo de menos a y menos c menos c si le pongo 2 me va a sacar las dos líneas del antes y en las dos líneas de después si le pongo menos b 2 me va a sacar las dos líneas de antes y si le pongo menos a 2 me va a sacar las dos líneas de después esto también os puede ser útil si estáis analizando código o algo así pues buscáis donde aparezca cierta cierto patrón y necesitáis saber lo que hay antes o después y hay algunas modificaciones de este comando como son el e grep o el f grep vale el e grep nos permite el uso de expresiones regulares extendidas y además tenemos el operador la barra vertical que vendría a ser como un or entonces podemos ponerle varios patrones para que nos busque dentro de un fichero y luego tenemos el comando f grep que lo que hace es no interpretar esas expresiones regulares entonces si le ponemos carácteres comodín no los va a interpretar carácteres que estaba Gracias por ver el video.